Y ya para concluir, tengo dos cosas que le quiero preguntar. A ver. La primera es, algo me tocó del tema de ovnis. Ajá. ¿Qué me tiene que platicar de los ovnis? Ok. ¿Y por qué va de la mano con lo que usted hace? Bien. Va de la mano con lo que yo hago porque cuando, como te decía hace un momento, todos los pacientes necesitan algo diferente. Entonces, ha habido ocasiones que hago operaciones espirituales y es cuando entran estos extraterrestres. Ellos son los que me ayudan a hacer estas operaciones espirituales. Y estos extraterrestres, déjame decirte que van de la mano porque saben que existe un Criador de todo lo que es. También tienen esa conciencia. Entonces, cuando se hacen estas operaciones espirituales, cuando la gente, yo empiezo a hacer la terapia, la gente siempre está o sentada o acostada, empiezo a hacer la terapia, la imposición de manos, o puede ser péndulo hebreo, puede ser método yo, en qué sé yo, pero de repente empiezo a hacer contacto con ellos, telepáticamente. Y me dicen, vamos a entrar, retírate porque vamos a operar. Lo más curioso de todo esto, Gafé, que cuando ellos ya hacen su labor, yo me tengo que salir del lugar donde estoy, que es el cuarto donde curo. Ellos entran, hacen lo que tienen que hacer, después ya me dicen, ya puedes entrar, entro, sigo haciendo la terapia, porque así como hay un inicio, hay un final, y ya empiezo a ver lo que por medio de mi intuición operaron, que pudo haber sido una rodilla, un ovario, un ganglio, un ojo, la cabeza, el cabello, qué sé yo. Y al final de la terapia, siempre les hago mención, por favor, se termina la terapia, cuando hacen estas operaciones, estos seres de luz, yo les llamo seres de luz, siempre me hacen como hincapié de que tres días, no carguen cosas pesadas, y coman lo más sano que se pueda, y tomen agua suficiente, y si tienen algún dolor, que se tomen, no sé, un paracetamol, o un ibuprofeno, qué sé yo, y les digo, porque te operaron la rodilla derecha, y te operaron el codo izquierdo, y traías tu columna así y así, y me dicen, ¿y usted cómo sabía? Porque sí me dolió aquí, y me sigue doliendo, y hay gente que siente, oiga, pero usted me tocó, yo no toqué nada. Entonces esas son las relaciones que se hacen, ya después yo les digo, entonces, ya después de la terapia, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, esas indicaciones, y cuando ya les digo, te hicieron una operación espiritual, ¿y qué es eso? Pues vinieron seres de luz, operarte la rodilla, el codo, el ovario, el ojo, porque traías esto, y esto, y esto, y esto, sí, dice, sí tengo molestias de eso, ah, pues no vas a cargar tres días, vas a comer bien, vas a tomar suficiente agua, y ya después de tres días, puedes hacer lo que tú quieras. Estos son los seres de luz. Estos son los seres de luz, ¿sí? Se abre un campo, tridimensional, en el lugar, y ellos entran, pero como es mucha la energía que ellos traen, y es una energía que no hace empatía, o lo que yo tengo, me piden que me retire. Cuando me retiro, hay veces que ellos me indican, haz esta oración, o sigue haciéndole a distancia con el péndulo hebreo, o mándale Reiki a distancia, o ve y protege a tu familia, porque lo que trae es muy fuerte, y coincide porque al final les digo, traías esto, y esto, y esto, y esto, ¿verdad? Sí, es que los seres de luz, te operaron, y así, y así, y así, y hay que hacer esto, y esto, y esto, y es cuando entran estos seres de luz, ¿sí? Y son seres de luz, o sea, no, no tienen forma, te puedo decir que el único que he visto es blanco como la leche, son como los que pintan, así de esos enanitos verdes o grises, pero son muy altos, miden más de dos, dos, tres metros, otros, no sé, no sé, sus facciones son, parecen como de mujer, porque son muy, 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 este, no femeninas, sino, no son bruscas, no son toscas, tienen ojos almendrados, y son blancos, 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 y ellos son los que aportan y me ayudan desde el nivel de conciencia que ellos están para, este, yo hacer esas operaciones, incluso ha habido ocasiones en que yo hago meditaciones, y me han indicado, ve a tal lugar, porque allá se va a abrir un campo de energía para nosotros entrar, en alguna ocasión, y me dicen, ve con fulano de tal, porque él te va a ayudar, y él te va a decir dónde es, incluso te va a llevar, y se da gafé, o sea, en la meditación yo sigo sus indicaciones, y se da. ¿Y cómo fue que nació esta interacción con estos, estos seres de luz? ¿Cómo fue la primera vez que usted tuvo este contacto con ellos? Siempre me llamaba la atención gafé, la primera interacción que yo tuve, fue porque vi un ovni afuera de mi casa, pero imagínate, fue antes del terremoto de aquel de México, un día antes de que temblara México, allá afuera de mi casa había un ovni, no nada más lo vi yo, lo vimos todos, pues en aquel entonces no existían los celulares, ni nada de eso, esa fue mi primera interacción, pero así a nivel de lo que yo hago, este, siempre ha sido telepáticamente, siempre ha sido en la mente, nunca he tenido un contacto directo, y tengo nada más dos fotos, de cuando se estaban arriba de mi casa, porque me decían, aquí estamos, ven, tómale foto, porque es muy raro que ellos se dejen ver, no, no, no se dejan ver, porque su energía con la de nosotros no hace empatía, ¿cómo te explico esto? Si tú, nosotros como seres humanos, nos vamos, nos aventamos un clavado al mar, va a llegar un momento en que no vamos a poder bajar, por presión, porque no tenemos las condiciones adecuadas, y porque no puede respirar abajo del agua, ¿me sigues? Sí. Es lo mismo que sucede con ellos, no es que no puedan, pero no pueden invadir nuestro espacio, ¿sí me sigues? Claro. Porque al final ellos lo único que vienen a hacer es como aportar, aportar una sanación que alguien necesita, incluso ha habido pacientes, hubo una vez una chica que me dijo, Yadi, vi unos seres de luz, y estaban así, 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 y yo callada, yo no decía nada, yo me decía, ah, qué bonito, qué padre, mira, tú viste, qué padre, porque eres de todos los que han venido, y que les hacen operaciones, pocos los ven, pero qué chido por ti, ¿te dijeron algo? No, pero se veía así, así, y al final, a los días me mandó una foto, mira, Yadi, son como estos, y sí, así se ve, como ella me los enseñó en la foto, como que si están alrededor, personas, pero es pura luz, y son estos seres que vienen de una constelación, que es de la constelación de Capricornio, ellos me dicen que vienen de la constelación de Capricornio, que viven en tres lunas, ¿cuáles? No sé, Gafé, pero ellos interactúan de esta manera, para aportar algo, a nuestro nivel de conciencia, y curar a las personas, no pueden bajar más, ni entrar más, porque es como te digo, como si tú entraras al mar, pues va a llegar un momento que no puedes bajar, más que espiritualmente, y de una manera, a nivel cuántico, universal, donde hay una, una correlación, o una interacción, entre ambos tiempos y espacios, para podernos ayudar, ¿si me sigues? Claro. Y este, te decía, en ocasiones he hecho meditaciones, y en una meditación me dijeron, Yadira, necesitamos, necesitamos que vayas, a un pueblo, no recuerdo el nombre, Gafé, pero me dijeron, te va a llevar fulano de tal, él lo conoce, ve y dile, porque ya sabes que a él le encantan estas cosas, pero ve y dile que vas a ir a hacer una meditación, es más hasta él te va a llevar, esto es con la intención, de abrir un campo de energía, porque todo está contracturado allá, y necesitamos ese espacio, para hacer mejor conexión con ustedes, bueno, pues yo fui, fui con esta persona, y le dije, fulanito, pues fíjese que, necesito ir, a un lugar, que se llama así, pero me dicen que está adelante, de donde está la Virgen de Talpa, el pueblo, Talpa, pero entras por Talpa, me mencionaron que, entras por Talpa, y vas, y tienes que bajar, y está abajo, en la sierra, usted lo conoce, cómo no, sí, yo lo, es más, allá yo voy, cada rato, y me encanta, y la gente me conoce, y a qué va a ir, pues nomás dígame, cómo llegar, porque, no, no me acuerdo el nombre, Gafé, déjame ver si ahorita me acuerdo, pero ahorita, ahorita, este, déjame, yo te llevo, si quieres, usted me lleva, sí, vamos, y hacemos la meditación, ya pues, ya le había explicado, es que quiero hacer una meditación, y, y quiero conocer el lugar, y, pero nunca le mencioné, nada de estos extraterrestres, o estos hermanos, seres de luz, se dio, nos pusimos de acuerdo, ahí vamos al lugar, Gafé, era, pasar, tal, por el medio de, por el templo de Talpa, y, sigues la calle, y va, y empiezas a bajar, bajas, 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 puras curvas, puras curvas, hasta llegar a la sierra, pero abajo, si se le llama sierra, ¿verdad? Sí. Ahí, no, no llega, es tan profundo, que no llega la señal, entonces, no nos agarraba, más que a veces el teléfono, y cuando se podía, pero no agarraba wifi, no agarraba internet, nada, y ya llegando allá, nos, nos hizo favor, de ofrecernos asilo, un conocido de él, que es el maestro del lugar, y a otro día, nos alistamos, para ir a hacer la meditación, se hizo la meditación, como ellos me lo pidieron, se pusieron cuarzos, se puso una vela, éramos, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, entonces, yo le decía, a la persona que me hizo favor, de llevarme, es un río, lo tengo que hacer, en un río, y en medio de ese río, hay una enorme piedra, donde todos vamos a caber, para hacer la meditación, me llevó como a tres lugares, le dije, no, no es aquí, ah, entonces ya sé dónde va a ser, llegamos al lugar, y sí, efectivamente, había una piedra enorme, enorme, donde cabíamos perfectamente, bien todos, y alrededor de la piedra, fluía el río, que, que hace cuenta, esta era la piedra, y fluía el río, y caía así, y se iba, y estaba, pues muy grande aquello, ahí hicimos la meditación, no sé cuánto duró, pero, más o menos, cálculo que empezamos, no sé, cuatro y media, cinco de la tarde, cuando yo terminé, de hacer esta meditación, ya era de noche, ya había oscurecido, después de la meditación, pues se dieron varios mensajes, se hizo nada más, con la intención, de armonizar el lugar, era todo lo que se tenía que hacer, pedir, a la madre naturaleza, que se armonizara el lugar, dar gracias, porque estábamos en ese lugar, y hacer, este, no oraciones, sino como peticiones, a la madre tierra, de agradecimiento, por ese lugar, yo hasta entonces, no entendía por qué, entonces, cada quien, por, también, por haber asistido, todos ahí, en ese lugar, o sea, las seis personas, estos seres de luz, les daban mensajitos, que tú vas a estar bien, en esto, que tú vas a estar bien, en esto otro, que te dan este consejo, que te dicen esto, se acaba la meditación, se cierra, se sigue agradeciendo, se termina, y al final, como ya era de noche, aquello, pues imagínate, era sierra, y lleno de árboles, Gafe, oscurísimo, oscuro, no se veía nada, más que luciérnagas, qué padre, qué impresionante imagen, me imagino, o sea, se veía muy bonito, pero, pues de repente, no me daba miedo, porque estaba acompañada, pero si yo hubiera estado sola ahí, no, si yo creo que sí me, no sé qué hubiera pasado, pero, volteábamos, y se empezaron a ver, bolas blancas, a lo lejos, entre los árboles, como si se escondieran, entonces yo le decía a este señor, mire señora, ya está una, una bola, una esfera de luz, una bola, ay, son luciérnagas, yo le decía, ay oiga, luciérnagas, de ese tamaño, por favor, allá están las luciérnagas, mire, oye, ella dirá, de veras, ¿verdad? sí, mire, entonces era como jugar, a las escondidas, sí, pues nosotros no pudimos grabar nada, porque era tanta la energía agafe, que ningún celular, aparte por ser sierra, y no haber nada de comunicación, por las líneas, no pudimos utilizar ninguna cámara, no pudimos, porque no nos dejaron, o sea, no te dejan, de repente a mí no me dejan, es como algo muy sagrado para ellos, le permitieron verlos a usted, pero no grabarlos, pero no grabarlos, y se veían chistosos, porque era como el foco ese que tienes ahí, pero en círculo, así de ese tamaño, y se escondían entre los árboles, y pues de repente como que si nos daba miedo, y asombro, y demás, pero al final terminamos la meditación, nos salimos, nos fuimos a la casa, nos retiramos del lugar, y estuvo todo muy tranquilo, no paso más de una meditación, pero que fue lo asombroso de esto, gafé, otro día, el maestro del lugar, nos dio un recorrido del lugar, y nos empezó a llevar, a hacienda por hacienda, ese lugar abajo, es como si fueras a ver, las cabañas de Mazamitla, así de cuenta, pero una a kilómetros, a metros de distancia, y otra más lejos, y otra así, y ríos, y charquitos, o sea, muy bonito, y resulta que en ese lugar, cuando, Caro Quintero, si era Caro, creo que si, este, ¿no era por Tapalpa? ¿no era Tapalpa? pues donde está la Virgen de Talpa, no es, es que esa es Talpa de Allende, pero no andaba también, por aquel rumbo, yendo hacia Tapalpa, no sé, gafe, no me acuerdo, pero era en la Sierra Bajo, pero tenías que pasar por el templo, donde está la Virgen de Talpa, o sea, pasabas, la calle, que está aquí la Virgen de Talpa, el templo de la Virgen de Talpa, y tienes que pasar esa calle, para llegar para allá, no sé si se está Tapalpa o no, pero es en lo profundo, la Cuesta, creo que se llama la Cuesta, ya me acordé, la Cuesta o la Cuesca, creo que se llama la Cuesta, entonces, este, a otro día, este señor, muy amablemente el maestro, nos da un recorrido del lugar, y nos dice, mire, aquí esta hacienda era fulano de Tal, y sembraba y todo, pero que no van a, quiero decir, ayeres, pues no había muchos recursos, para estas personas, el, el caro Quintero, el capo más grande, de aquellos ayeres, este, el narcotraficante más grande, de aquellos ayeres, le echó ojo a estos lugares, porque ahí se da de todo, como hay mucha humedad, se daba de todo, y estaban las condiciones perfectas, para que sembraran marihuana, entonces, les, les pagaba a la gente, les pagaba, para que sembraran ahí, y como estaba, no, era algo perdido, en aquel entonces, nadie lo conocía, la gente de ahí, hizo sus casas, estas casas tan bonitas, que tú ves, y era gente tan común, y corriente, pues, o sea, normales, viviendo sus vidas, y ahora, tú ves las haciendas, y había muchas abandonadas, y había, cuando él me las enseñó, había, con sus familias, con sus cosechas, nos enseñó, un molino, de no sé qué, ya abandonado, para esto, antes de que yo fuera al lugar, me dicen, los seres de luz, es que ese lugar, tiene mucha energía, y esta energía, nos puede ayudar, para utilizarlo, como portal, para poder entrar, y salir, pero está, energéticamente, todo, por ningún lado, porque ahí hubo, mucha muerte, mucha muerte, y es un lugar, tan energéticamente, para que a la gente, les ayude, que por eso, hay tantos milagros, que tienen que ver, los milagros, dice, la gente, va con tanta fe, al lugar, ya di, que si la virgen, les ha ayudado, pero también, es tanta la fe, que ustedes le ponen, que esa fe, hace que hasta gente, que va al lugar, para curarse, se cura, entonces, tú tienes que ir al lugar, si tú quieres, tienes que ir al lugar, a la hora de hacer la meditación, se va a armonizar el lugar, porque aquel lugar, debe de estar, en armonía, para que la gente, siga yendo con esa fe, a curarse, porque no hace empatía, una cosa con la otra, entonces, yo no sé, que tenga que ver eso, pero bueno, voy a ir, sirve de que me divierta, hago la meditación, y conozco, a otro día, que nos empieza a decir, el maestro del lugar, que ahí hubo muchas muertes, porque ya después, cuando ya agarran, a este señor, y lo encarcelan, pues ya se estaban, peleando los lugares, las plazas, a ver quién tenía, más poder, y demás, y aparte, ahí había un cañón, se le llaman, donde, era tan profundo, que no le veías fin, y cuando llegamos ahí, le dije a este señor, que me hizo el favor, de llevarme, oiga, en este lugar, avientan gente, ¿verdad? Y volteaba, sí, dice aquí, avientaba mucha gente, aquí venían, y la desaparecían, yadirán, pero en aquellos ayeres, te estoy hablando, sí, ahorita no sé, que lo han de seguir haciendo, pues no se gafen, pero al final, la idea era, de que con la intención, de hacer esta meditación, pedirle al creador, que llenara de amor incondicional, este lugar, para que siguiera, este, esa bonita energía, de lo que representa, la Virgen de Talpa, y Talpa, para que la gente, siga yendo con fe, y alimentándose, y se sigan curando, esa era la idea, nada más, y cuando este señor, me empezó a decir, y de hecho, si ves aquí, porque haz de cuenta, que tenían, doble techo, las haciendas, mira ven, aquí es un techo, pero levántale, y acá está otro techo, y para que sirven, servían esos, pues desde aquí, ya de las familias, se volvió tan feo, aquello, y tan caótico, por, por quererles quitar sus tierras, cuando ya no los protegía, aquel capo, que se tenían que subir aquí, y se pasaban las noches, en vela, con rifles y pistolas, para cuidar, sus haciendas, y sus terrenos, y aquí hubo muchas muertes, ya de en aquellos ayeres, entonces ya fue cuando, yo entendí muchas cosas, ¿me sigues? Sí, claro, y la idea era nada más, para ellos, este, tener, un lugar, donde, pudieran ellos, como entrar y salir, porque dicen que abajo, de ese lugar, entrando la cuesta, abajo y más allá, porque es, todavía más retirado, la cuesta, hay un, este, una estación de, de sus navecitas, ¿sí? Eso se lo dijeron a ustedes, eso me lo dijeron a mí, a mí no me creas, hasta ahorita, no tengo, manera de cómo, este, demostrártelo, la verdad no, pero, al final, todo lo que ellos me decían, con lo que platiqué, con el maestro, y como se dieron las cosas, coincidían mucho, con todo, entonces yo les, entonces yo les decía, entonces por eso, este, le ayuda mucho a la gente, a ir para allá, sí dice, pero también ustedes, han puesto mucho entusiasmo, porque van a sus caminatas, le piden con mucho entusiasmo, a Dios, le piden con mucho entusiasmo, a la Virgen, y eso también ayuda, y aparte, más allá de todo eso, Yadi, es la fe de cada quien, quien te sana. Es como hablábamos hace, bueno, desde que empezó el episodio, de las oraciones, cuando uno le, le inyecta esa fe, es cuando también, en uno mismo, se genera una buena vibra, algo, algo positivo, ¿verdad? Sí, y ya de repente me dicen, no, vete a tal lugar, y haz una meditación, pues me doy el tiempo, y voy al lugar, y la hago, y nada más, tengo dos fotos, de las naves extraterrestres, de las que me han permitido, este, captar, por medio de fotos, no tengo más gafé, es todo lo que yo tengo, para comprobarte. No, pero al final de cuentas, cada quien cree, lo que quiere, lo que quiera, yo te hablo al final, a base de mi experiencia, y al final, estos seres de luz, lo único que quieren transmitirte, es que, que vivas en paz, que vivas, eh, vivimos en un mundo caótico, y ellos no entienden, todavía, este, nuestra forma de pensar, porque dicen, nos llaman tanto la atención, porque ustedes, por amor matan, y por amor, no matan, o sea, por las dos cosas, hacen, hacen cosas tan divinas, como tan desastrosas, pero al final, el amor es amor, porque lo utilizan de esa manera, por eso nos llamaron tanto la atención, como seres vivientes. gracias. Gracias.